¿Ah? Y es que hay alternas, hay que pensarlo bien. Tiene igual que el puente. Tiene que pensar en el taxi. Después tiene el pilar, no pensar y no traes. Después se va a pensar y ya está. A ver, va Roberto, tío. Ah, se ha tallado, tío. Igual, es que no sé... Tú no tienes derecho a hablar, mano. Tienes un mierdas. Yo no tienes derecho a hablar. Yo tengo derecho a hablar. Ah, ok. ¿Cowabunga? Como quieras. Cowabunga. ¡Cowabunga! ¡Ya te salgo, primo! Ahora sí que me pego una buena hostilosa antebrazo. ¡Cowabunga! 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 Pero quedate un rebato que no era. Te lo he dicho, ¿verdad? Es un maricón que flipa. Desde aquí estás que salta, ¿sabes? Va, salta, que mola un huevo, ¿verdad? Una mierda. Que mola. De aquí. Que yo no me asomó. Y perdí hasta la virginidad. ¡Jajaja! Con el culo. ¡Jajaja! Yo no salto de aquí, chaval. La huevita. No salta este tío. La maricón. Pero que yo no he tenido. Madre mía. ¡You are the bitch! ¡No, no sos, no sos!